Un hombre con arma de fuego en mano causó terror en los clientes y empleados de Costco en Enexa la mañana del domingo. El incidente ocurrió en el 9350 Marshall Drive, alrededor de las 11 de la mañana del domingo. Un hombre en camuflaje entró con un revólver y comenzó a gritar, diciendo algo como, No me encierren. A las personas se les dijo que evacuaron la tienda y corrieron hacia las salidas en la parte posterior del edificio, tanto compradores como los empleados. Testigos aseguraron que fue una estampida, todos corrieron y evacuaron el área lo más rápido posible, aseguraron. Mientras tanto, un oficial de policía fuera de servicio que estaba de compras en la tienda tomó medidas, sacó su pistola y placa y la levantó para que todos supieran que era un efectivo del orden. Poco después, las personas que habían evacuado la tienda oyeron disparos provenientes del interior. Los compradores esperaron alrededor de una hora y luego se les dijo que podrían regresar al estacionamiento para abordar sus automóviles. En contados minutos, los primeros reportes aseguraron que el hombre había sido baleado y asesinado por el mismo agente de policía.